Comenzamos la entrevista a Rosario de la Asociación Madirena Solidaria. No la conocemos más que por el nombre, entonces vamos a empezar acercándonos a la persona. Ya no tengo preguntas. Sí, le pregunto el nombre. Bueno, pero a lo mejor tiene más nombre que Rosario. Quien quiera preguntar, que levante la mano. ¿De dónde eres? Yo soy de un pueblo de la sierra, de Sevilla, que se llama Casaya de la Sierra. Allí lo conocéis. Allí nací, en Casaya de la Sierra. ¿Y dónde vive? Yo vivo aquí, en Madirena, en Cavaleri. ¿Cómo es la relación dentro de la Asociación Madirena Solidaria? Estamos en las preguntas personales. ¿Cuántos años tiene? Vamos con las preguntas personales. ¿Se acuerdan que hicimos tres partes o cuatro en la entrevista? ¿Cuántos años tiene? Sí, tengo 62, ya para 63. Aparentan menos. Ya estoy jubilada. Aparentan menos. La verdad es que sí. Este es el tercer curso que llevo jubilada, ya. ¿Pero yo te llamaba más 40 y pico? ¿O 50? Pues 62. Preguntas personales. ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos. Tengo ya mayores, uno con 39. Él es profesor de instituto. Él está, él da matemáticas en Bormujo. En... ¿Los Álamos? No, antes se llamaba Los Álamos y ahora es Juan Ciudad Duarte. Se llama, le cambiaron el nombre. Pues allí da matemáticas. Y el chico, vamos, tiene ya 36 y está en Estados Unidos trabajando. Entonces estaba un poquito lejos, pero bueno, tiene cuando puede. ¿Cómo te llevas con tu familia? Con mi familia yo me llevo muy bien, sin problema ninguno. Además ahora estamos, la pareja, digamos, solo, ¿no? Hace ya muchos años. Entonces, pero vamos bien, con la familia bien. ¿Cuánto llevas con tu marido? Mira, sí, yo me... Lo digo, me casé en el 77. En el año 77 nos casamos. Y bueno, pues llevaríamos de novio unos tres años. O sea, pues... Ahí echa tú la cuenta. Muchos años, muchos. ¿En qué consistía, consiste tu trabajo? ¿Mi trabajo? Yo soy maestra, pero no he estado nunca con niños, ni tampoco de vuestras edades, un poco quizá, pero no. Porque he estado en educación de adultos. Yo he trabajado desde siempre, o sea que terminé magisterio, tuve unos años en otro tipo de trabajo, y estuve de maestra en el Centro de Educación de Adultos de Tomares. Allí he estado treinta y tantos años. ¿Cómo? ¿Mi bachillerato? ¿Mi bachillerato? No, el bachillerato. ¿Lo que yo daba? Bueno, pues nosotros dábamos, nosotros empezamos con un trabajo que era de alfabetización. Y era para personas que no sabían leer ni escribir. Entonces, había entre un 12 y un 15% de personas que no sabían leer ni escribir. Eran muchas personas mayores. En los primeros años estuvimos dando alfabetización, pero después el programa, que es un programa de la Junta de Andalucía, el que pertenece a educación, está dentro también de educación, son maestros también, igual que en la primaria, pues se fue ampliando los estudios. Y entonces se dio también lo que era el graduado escolar. Entonces, yo no sé si os suena a vosotros ya lo que era antiguamente, los planes, estaba en primaria, digamos, lo que era hasta los 14 años, y se salía con un título que se llamaba el título de graduado escolar. Lo estuvimos dando bastantes años y después, cuando este título desaparece, nos quedamos ahí un poco como diciendo, bueno, ¿y ahora qué damos? Y al final damos también secundaria, pero en relación con los IES. De manera que los profesores de los institutos son los que examinan y los que llevan un poco en la programación del trabajo y tal, pero en los centros de adultos se dan las clases. Es una colaboración entre los centros de educación de adultos y los institutos. Y entonces se está dando también la secundaria. De todas maneras, como hay un tema, porque el alumnado en los centros de educación de adultos es voluntario, de otro punto, no es como aquí, que hay más o menos, pues, tenéis la asistencia regularizada, ¿no? En los centros de adultos no. Y entonces, pues, se han abordado también muchos otros temas. Se ha dado, nosotros hemos dado de preparación para la universidad, para mayores de 40 años, planes que hay para personas que no han estudiado en su momento, pero que ahora llegan a una edad y dicen, bueno, yo he leído mucho, soy autodidacta, me he preparado por mi cuenta, porque me he puesto a leer y me he puesto a investigar y me he puesto a estudiar temas y, a lo mejor, con un poquito de preparación, tengo acceso a la universidad. Entonces, hay unas pruebas para mayores de 25 años y para mayores de 40 años. Y también hemos estado preparando para esas pruebas. Y después hemos estado haciendo, pues, una especie como de talleres o algo así, de temas de patrimonio, de literatura, de poesía, este tipo de cosas. ¿Más preguntas? Estamos en el ámbito, ¿recordáis? De las opiniones sobre la actualidad. ¿Qué te parece lo que está haciendo Mairena de la Jarafa Antonio Conde de Alcalde? Bueno, la verdad es que Mairena tiene una particularidad un poco que es como en otros pueblos de la Jarafa, que es un poco ciudad dormitorio, en cierta manera, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos aquí la vida, pero también la tenemos en parte en Sevilla, repartida, ¿no? Y quizás yo no tengo mucho elemento de juicio para dar una opinión. A mí lo que me pasa es que al vivir en Mairena, pero trabajar en Tomares, yo he estado durante, ya digo, treinta y tantos años trabajando en Tomares y he estado también entre Mairena y Tomares. Y la verdad que no tengo yo elementos, no lo sé, ahora hemos empezado como Mairena Solidaria, eso sí, nosotros estuvimos como Mairena Solidaria Ciudad Refugio, pues sí hemos tenido conversaciones, hemos tenido entrevistas con distintas concejalías, y bueno, en ese terreno, en el terreno de lo que es participación ciudadana, en el terreno ese, nos han recibido bien, nos han atendido bien, lo que es participación ciudadana, y el concejal nos ha, vamos, que no tenemos quejas, porque de alguna manera intentan colaborar con nosotros. ¿Más preguntas en el plano personal o pasamos al siguiente capítulo? ¿Ah, sí? ¿Cómo te comportabas cuando tenías más o menos nuestra edad? Bueno, yo creo que bien, bien, lo que pasa es que hay que hacer a veces un esfuerzo para poder estudiar y dedicarle un poquito de tiempo, y a veces pues a lo mejor te ibas por ahí o te salías y tenías que estudiar un poquito más, y siempre estaba una ahí embarajando, ¿no? Entre el tiempo que le dedica a los estudios y el tiempo que le dedica también a salir y a divertirse un poco, ¿no? Porque la edad es la edad de salir, de divertirse y de estar con los amigos y estar también con la gente y echar ratito. Entonces, compartiendo un poquito el tiempo, a veces pienso que a lo mejor podía haber estudiado un poquito más, pero bueno, me comportaba bien. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente capítulo de la entrevista, que es... ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, estamos, ya como estamos, yo estoy con mi grupo, con mi tema de lo que es solidaridad internacional, lo que es el tema de la paz, que también tratamos mucho el tema de la paz, pues la verdad que mucho del tiempo libre lo tenemos para ese tipo de reuniones, preparar actividades, todo lo que es, ahora se dice el activismo, como se le quiera llamar, es un tiempo que dedicamos a lo que es solidaridad internacional, lo que es ayuda a los refugiados o lo que es tema de la paz. Pero bueno, aparte de eso, yo soy de la Sierra y me gusta mucho hacer senderismo y cuando puedo me voy para Casaya y hacemos tema de medio ambiente también. Allí en Casaya tenemos un grupo que nos dedicamos también a lo que es plantar árboles, tema de cuidar el medio ambiente. O sea, me gusta la sierra y me gusta el senderismo. ¿De qué vas a preguntar, Cristian? ¿Qué travesura te acuerdas de cuando era una niña? ¿Qué travesura te acuerdas de cuando era una niña? Yo no era muy traviesa, si es verdad que me gustaban mucho los juegos, que quizás no eran mucho los juegos propios de niñas, que ya se especifican, pues las niñas tienen las muñecas y los niños corren y yo no he sido, no sé si los instintos también, porque bueno, no es ni bueno ni malo, sino que uno lo vive de una manera o de otra y a mí no me gustaban las muñecas, ni los muñecos, ni jugar a las casitas, ese tipo de juegos no me han gustado. Me han gustado siempre correr, yo he corrido muchísimo por allí, por mi pueblo. Nosotros teníamos lo que era el recreo, el campo. Bueno, un poco, correr mucho y hacer juegos de niños más que de niñas, pero no he sido traviesa de tener que llamar la atención. Estaba rompiendo estereotipos, no voluntariamente, pero sí, en la práctica. Sí, sí, yo no me han gustado los muñecos, tampoco ahora me gustan los niños, me gustan, pero no soy yo, no tengo ese instinto ahí demasiado arraigado, lo que es el instinto maternal y eso. Bueno, sí, porque van siendo ahora, como la edad de tener los niños está cada vez más, cada vez son mayores, pues ahora están, tienen pareja, los hijos tienen pareja, no han querido tener niños hasta ahora, no han podido, lo han ido dejando, y ahora sí quieren buscar niños, ¿no? Quieren quedarse embarazadas, quieren tener niños, pero ahora tienen problemas y no pueden. Así que ahí están también con el tema del médico y eso, que yo creo que hoy hay suficientes recursos como para quedarse embarazadas. Pero sí que es verdad que las edades son ya de los treinta y tanto cuando se plantea y entonces son edades ya bastante mayores. ¿Cuáles son tus aficiones? Bueno, he dicho que me gusta el senderismo, me gusta leer también y ya está. Vamos, senderismo y deporte también, me gusta el deporte. He hecho natación, ahora ya tengo más cosillas que me impiden, pero he hecho mucho natación, el senderismo, el pilates. Me gusta mucho el deporte, el ejercicio físico. Y después pues me gusta leer también. Pasamos al siguiente capítulo, ¿vale? Sí. ¿Has participado en alguna otra asociación? Sí. Yo estoy aquí en Mairena con el tema de, ya lo conocéis, lo sabéis, de Mairena Ciudad Refugio, Mairena Solidaria Ciudad Refugio. Y después en Sevilla tenemos una asociación que es de solidaridad con Palestina. Entonces estamos también con el tema del apoyo a los palestinos también. ¿Qué proyecto tiene para el año que viene? ¿El proyecto te refiere como de la asociación? Bueno, pues hemos programado en realidad más que por año natural, porque así fue como si fuera un año escolar, ¿no? Es decir, que empezamos en septiembre y vamos haciendo actividades en lo que sería el curso escolar. Entonces, pues el proyecto, lo que programamos es, pues, de charlas y mesa redonda, proyección de documentales. Hemos hecho actividades de calle también, de concentración, una performance. El objetivo de lo que programamos es llegar a la gente, concienciar para que la gente conozca cuál es el problema y también denunciar, ¿no? Denunciar la situación, pues, la que están pasando los refugiados y la gente que están llegando. El tema del Mediterráneo, todos los días ya, ¿no? Porque esta mañana ya, pues, también, la radio te dice una patera hundida y sesenta y tantos muertos y han recogido no sé cuánto y han avistado a uno que está medio… O sea, es una cosa diaria y entonces el objetivo es, pues, crear conciencia y denunciar esta situación. Las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que hacemos es programar actividades que ya en este trimestre las hemos hecho, que ha sido, pues, en el Ateneo de aquí, de Mairena, que hay un Ateneo, una asociación, el Ateneo, pues, hemos hecho primero una mesa redonda que fue sobre el colonialismo y después se ha puesto una película que se llama El laberinto marroquí, que es también el laberinto marroquí. ¿Sabés lo que es el colonialismo? ¿El qué? El colonialismo. Es el tema que se ha tocado este trimestre, sobre todo en África. El colonialismo en África. Bueno, pues, es algo que tenemos que investigar, ¿no? ¿Qué es el colonialismo? Yo creo que lo vimos, ¿eh? Claro, que estamos grabando. Y hicimos estas dos actividades en el Ateneo. Después, en la Plaza de Cavaleri, hicimos una performance. No sé si habéis, porque ha tenido difusión, no sé si habéis escuchado algo, ¿no? Pero, bueno, era una puesta en escena, ¿eh? Con una valla de esquino y interpretando un poco, bueno, más que interpretar, era, bueno, pues, lo que es una performance, ¿no? Que es poner en escena el drama de los refugiados. Sí, porque las vallas pinzan, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Cortan, pinzan y matan. ¿Te hace feliz ayudar a la gente o a asociaciones? No. Entonces, ya.